Así pasó, Chucky temporada 2, capítulo 1. Esta segunda parte comienza de donde terminó el último episodio, ya que Andy está llevando el ejército de Chucky siendo amenazado por una Tiffany versión muñeca. En la parte trasera, tres muñecos se preguntan cuándo empezarán a cuchillar gente, pero como uno de ellos está bien calvo, los otros se burlan, hasta que otro Chucky ve a Andy por el espejo retrovisor y pregunta si lo conocen de algún lado. Él lo niega, aunque otro muñeco dice que siente mucha repulsión hacia Andy sin razón, y por eso Tiffany los calla y les dice que regresen a sus cajas. Y pues ahí Andy se da cuenta que no lo conocen y Tiffany tampoco. Interesante. Por lo que aprovecha la distracción para girar bruscamente el camión, tomar el arma de Tiffany y volarle la cabeza, digo el cuello. NED SHOT. Al darse cuenta que es Andy, los Chucky salen de sus cajas y se suben al techo para alcanzarlo, pero él se sacrifica y se lanza por el precipicio reventando el camión con todos los muñecos. Wow, 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 wow. Ahora nos encontramos con el Jake que pasa a despedirse de Devon, ya que al parecer pasaron algunos meses y Jake ahora vive con otra familia, entre los cuales hay un niño llamado Gary, quien haciendo una pequeña referencia al Batman, le grita que se apure. Jake se mudará a dos horas de distancia, así que Devon le dice que esto es como una despedida, porque no se verá lo suficiente. Jake le confiesa que se muere de ganas por besarlo, pero no puede hacerlo frente a su nueva familia, así que solo le da la mano, se dice en te amo y se va. Aunque cuando el auto arrancaba Devon le grita, así que Jake detiene el auto, manda a todo al carajo, se baja corriendo y ahora sí se da un tremendo beso, quedando en verse el fin de semana. Ay, el amor. Seis meses después, en Salem, durante la noche de Halloween, una cirueta que parece ser el Chucky golpea la puerta de Jake, y este se manda tremendo susto, aunque en realidad solo era una niña con un perturbador disfraz de payaso. Ay, babosa, me asustas, burra. Jake le da unos dulces, la niña lo asusta y se va, mientras que Gary se prepara vestido de Robin para salir junto a Jake a pedir dulces. De repente un número desconocido llama a Jake preguntando si vivía una tal Tamara, pero él responde que no y cuelga. Ahora lo llama Devon preguntando nervioso qué estaba haciendo, ya que se suponía que esa noche iban a encontrarse y tener una cita romántica, pero como los padres adoptivos de Gary no están, Jake debe quedarse a cuidar al pequeño. En la charla Devon se molesta y que ese día cumplean seis meses de relación, aunque Jake responde que lo mejor sería encontrarse para Navidad. Devon le pregunta por Lexi, pero ambos dicen que no saben nada de ella y cuelgan. Ahí mientras Jake escribía un mensaje para Lexi, vuelve a recibir la llamada de un extraño con la voz del Chucky, aunque claramente Jake no se da cuenta, quien pregunta por Tamara y Jake vuelve a negarlo. Así el Chucky le pregunta por su hermanito y su novio Devon. Y si ahí recién se da cuenta, hubo un poco pendejo el Jake. Eres un tonto muchacho. Jake nervioso cree que se trata de una broma homofóbica de sus compañeros, pero el Chucky responde que le acepta a las personas tal cual son y le desea un feliz Halloween antes de colgar. Entonces alguien toca el timbre de su casa y Jake toma un cuchillo, pero cuando abre la puerta no había nadie. Luego Devon lo llama preguntando si también recibió un llamado de un tipo raro, dándose cuenta que ambos fueron manipulados por Chucky. Y pues ahí estos creen que sobrevivió al accidente de alguna forma, ya que no se encontraron los cuerpos de Andy ni de los muñecos. Si al parecer nuestro Andy está vivo, aunque no sabemos en qué momento volverá. Después Chucky llama a los dos para mostrarles cómo entra a la casa de Caroline disfrazada de fantasma para que no lo reconozca. Así el Chucky apaga el micrófono para que los chicos no puedan decir nada. Así que el Jake, bastante astuto, le pide a Devon que llama a la policía diciendo que estaban robando en la casa de Lexi. Y pues a todo esto, ¿dónde chuchas está la Lexi? Pues aquí ya no se da cuenta de nada porque se distrae haciendo el delicioso con un chico. Aunque el joven se pone nervioso por ser su primera vez, así que la Lexi espera un polvito mágico para calmarse. Y cuando estaban por seguir, entra la policía de golpe. El oficial le dice que un tal Devon informó un robo, así que Lexi entiende que se trata de algo serio. Y al ver su teléfono descubre muchos mensajes de Jake. Caroline le cuenta sobre el pequeño vestido de fantasma que le pidió entrar para usar el baño. Y ambas se dan cuenta que se trata del Chucky. Pero fingen que solo fue un malentendido para que nadie se entere. ¡Todo bien! Al otro día toda la familia va al psicólogo, donde Caroline le da en cuenta que sucedió con Chucky, sus secretos y todos sus asesinatos. Pero Lexi miente diciendo que en realidad todo eso fue culpa de su ex novio Junior. Ya que bueno, hay que entender que si hablan de Chucky, pues los van a tratar de locos. Su madre aprovecha para decir que siempre creyó que algo andaba mal con ese chico. Y por su culpa murió su esposo y su carrera política se arruinó. ¡Pinche vieja estúpida! Pero bueno, ahí la psicóloga les dice que Caroline debe tener una fabia a los muñecos. Así que propone hacer una terapia dándole una antigua muñeca llamada Belle. Al día siguiente las tres tienen una entrevista con un periodista, que les hace preguntas bastante incómodas sobre la ola de asesinatos, y la madre finge que todo está bien. Hasta que le consultan sobre Chucky, ya que Caroline lo llevaba a todos lados. Y el año pasado, durante la conferencia que vimos en la primera parte, ella le dijo que el muñeco lo ordenó matar a su madre. Y pues ahí el periodista insiste que insiste, así que agota la paciencia a la madre, y pues ésta lo echa de la casa. En la noche para evitar problemas, Lexi se pone bastante ruda con Belle, pero como no le pasaba nada, la ata una silla, y le hace prometer a su hermana que tendrá mucho cuidado con los muñecos, además de darle un cuchillo como protección. ¡Bien hecho! Esa misma noche Jake se infiltra en la casa de Debon por sorpresa, y ambos aprovechan a darse cariñito. Luego se ponen en modo serio y deciden detener a Chucky, así que Debon toma un taser y van a casa de Lexi, mientras ella ha disfrutado de unas plantas felices. Y pues ahí el Jake le dice que creyó que ya había dejado aquellas cosas, aunque ella asegura que solo fuma para calmar su ansiedad. Luego Debon le revela que la muñeca Belle se parece bastante a la que aparecía en la película de la nueve de Chucky, donde aparece la actriz Jennifer Tilly. Además que Jake menciona que Tiffany Valentine es la novia del muñeco. Sospechoso, ¿no les parece? Sí, todo bastante sospechoso. A causa de esto, los chicos entran al cuarto de Carolyn para buscar la muñeca, y Lexi se da cuenta que Belle está acostada con ella, a pesar de haberla atado a la silla. Y pues ahí antes de ponerse violentos con la muñeca, creo yo, deben esconderse porque entra la madre para asegurarse que su hija estuviera bien. Así que Lexi finge estar allí para hacerla dormir, y luego sale con su mamá. Después de un rato, los chicos salen a escondidas, y Caroline despierta para ver su reflejo en el cuchillo. Y si me llega a dar un poco de miedo a aquello, porque en las ocasiones anteriores que vimos aquello, pues las cosas no terminaron muy bien. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. A la mañana siguiente, Lexi regaña a su hermana por estar junto a Belle, pero Caroline dice que ella es solo un juguete, y lo hace para complacer a su madre. Luego Lexi va con los chicos para decirles que quizás la persona que entró a su casa aquella noche solo era un enano loco, pero Jake y Vivo no creen que sea eso. Esto inquieta a Lexi, así que se pone nerviosa, y se va al baño para tomar una pastilla de clonazepam, y hacerla polvito para, pues, ustedes ya saben. No quiero que me bajen el video. En ese momento, Caroline escucha el timbre, y le abre al niño Gary cargando al Chucky, quien tiene una bomba casera en sus manos, y amenaza con volar todo. Los chicos bajan a encontrarse con el tremendo psicópata, y Chucky les dice que su bomba de abono destruirá todo en un radio de 6 metros a la redonda, y que viaja a Nueva Jersey hasta allí, para terminar con los niños que arruinaron sus planes. ¡Es mi venganza, Spanky! Por aquello quiere esperar a Lexi a que baje para explotarlos juntos, pero ella está... Ustedes ya saben. No quiero que me bajen el video. Jake aprovecha que Chucky habla con Devon para escribirle a Lexi que no baje, y luego le pregunta al muñeco por Andy, a lo que él responde que está muerto, a pesar de que los chicos realmente no le crean. Lexi sale del baño sin ver su celular, y cuando Chucky la mira, Devon aprovecha la distracción para atacar con su taser. Así el Gary toma la bomba y sale corriendo creyendo que todo es un simple juego, pero se detiene al ver a Belle, hasta que Chucky de repente aparece detrás suyo, detonando la bomba, y asesinando al niño. Los chicos son detenidos y culpados por lo sucedido, así que les dicen que los mandarán a un reformatorio lleno de delincuentes juveniles violentos como ellos, pero ahí la mujer propone encerrarlos en una escuela católica, ya que cree que podrían aprender de sus errores, arrepentirse de sus pecados, y convertirse en buenos chicos. Durante el viaje Devon menciona que si Chucky se arriesgó a morir con la bomba, es porque debe haber muchos muñecos más, y que está seguro de que volverán por ellos. Cuando llegan al reformatorio Devon se da cuenta que es el mismo lugar en el que creció Charles Lee Ray, y allí son residuos por una monja llamada Ruth, quien es la encargada de la escuela, y les asegura que allí podrán encontrar el camino para ser buenos. Luego los hace pasar a lo que será su nuevo hogar, mientras un camión repartidor llega con una misteriosa caja grande para entregarla a alguien de la escuela. Chucky temporada 2, capítulo 2 El capítulo comienza en la mansión de Tiffany, quien despierta en pánico por tener la cabeza de la muñeca en su cama llena de sangre. Y sí, sí, ya vimos, es una referencia al padrino. Esa todas se la saben. Luego prepara un delicioso desayuno para Nika, a quien le amputó piernas y brazos y la mantiene encerrada porque cree que se lo hizo al malvado Chucky para que nunca más se interpusiera entre ellas dos. ¡Alto ahí, loca! Después Tiffany se corta un poco... Bueno, se corta bastante la mano para invocar el espíritu de Chucky, por lo que Nika se desmaya y despierta como Charles Lee Ray. Tiffany le grita por la cabeza que le dejó en su cama, pero Chucky se ríe. Le dice que pagará por lo que hizo, y que tanto ella como los chicos van a morir. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Mientras tanto en la escuela del encarnado señor, Devonji y Lexi asisten a un sermón del pastor Bryce, que sí es extremadamente parecido al padre de Jake y Junior porque pues es el mismo actor, pero aquí hacen como que no pasara nada. Ya saben, la magia de la ficción. Pero bueno, estando ahí todos los niños y todas las monjas, este habla como a pesar de las tentaciones como el delicioso, o las drogas que están bastante... Digo, esas cosas que no debemos consumir, ellos deben confesarse y acercarse a Dios. Al terminar, todos se saludan en señal de la paz, y una chica llamada Nadine se presenta con los chicos y les cuenta que es muy católica, por lo que no puede tomar la comunión sin antes confesarse por un pecado que recién cometió esa mañana. ¡Ultramente fanática la pequeña! Luego Lexi le señala a Devon quien es Trevor, un chico malo que ahora se convirtió en monaguillo y aparenta ser súper bueno. Después las monjas los obligan a dejar sus teléfonos, les dan uniformes y le pide a Lexi que se saque el maquillaje y cepille su cabello todos los días. Entonces llega el padre Bryce, que les pregunta a los tres si saben por qué están allí, a lo que Jake contesta exactamente lo mismo que dijo a la hermana Ruth, por lo que Bryce le agradece a la hermana Elizabeth. Así que Ruth le aclara que fue ella quien dijo esas palabras, y ambas intentan ganarse el favoritismo del padre. Ya más tarde, cuando Bryce va a mostrar sus nuevas habitaciones, Katherine abre el paquete que llegó esa mañana para Elizabeth, que resulta ser un muñeco chocchi, pero Katherine lo interpreta como el rostro de Dios. ¡Ay, si supieran! Lexi entra a su habitación que compartirá con Nadine, mientras Bryce le ordena a Jake y Devon que se aleje de los cuartos de las chicas para evitar tentarse con el sexo opuesto, a lo que Devon responde que no tendrá ningún problema con eso, evidentemente. Lexi habla con su compañera que le dice que es muy linda, pero Lexi le asegura que no necesita nuevos amigos, ya que no estará allí durante mucho tiempo, pero luego le pregunta por qué ésta termina ahí. Ahí Nadine le dice que contará sus secretos cuando ella revele los suyos, y tras esto se va. Muy misterioso. Sí, bastante misteriosa la chica. Pero bueno, ahí Lexi aprovecha a tomar sus pastillas. Al llegar a su habitación, Jake no soporta el llanto por sentirse culpable de todo, y Devon trata de calmarlo. Lexi baja con su uniforme a enfrentar a Trevor, y revela a sus amigos que él solo tiene un testículo para burlarse. Pero ahí el Trevor se disculpa por molestarla en el pasado, y le asegura que se convirtió en una persona distinta, aunque de una manera un tanto perturbadora diría yo. Tengo miedo wey. Ya en clases Jake participa hablando de los 7 pecados capitales, y la maestra le dice que todos nos equivocamos por distintas razones, a lo que Jake le pregunta si hay algún pecado imperdonable, pero ella responde que si eso fuera así, todos estarían en serios problemas. En el cuarto de la hermana Elizabeth, Chucky se cae de la mesa, y cuando ella vuelva a colocarlo, el muñeco vuelve a caer para aparecer frente a ella, dándole tremendo susto, el cual llega a ser tan fuerte que le agarra un infarto a la pobre viejita. Y si así está, se nos va para el otro lado. ¡Ahí te voy, San Pedro! Y pues ahí el Chucky, tremendamente malvado como siempre, se ríe de ella, le toma fotos y se va. Más tarde los chicos encuentran al muñeco que les hace señas cochinas con el dedo, antes de que Bryce cierre con llaves y diga unas palabras. Él pide que honre la memoria de Elizabeth volviendo a clases, y cuando todos se van, los chicos hablan a solas. Devon dice que deben mantener todo en secreto, y Jake se siente culpable de todos los asesinatos por haber comprado el muñeco en la venta de garaje. En ese momento aparece Bryce que le dice a Jake que sabe su historia, y le asegura que es solo su muñeco, y les ordena volver a clases. Mientras tanto, Tiffany imita a la actriz Jennifer Tilly, y Nika se burla de ella, ya que si no consigue un trabajo, se quedará sin dinero pronto. Además, confiesa que al principio creyó que iba a ser hermoso vivir con una estrella de cine, hasta que se dio cuenta de que era una impostora obsesionada con un pasado falso. Cierto, cierto. Y pues ahí Tiffany la ignora, y le avisa que los mellizos Glenn y Glenda vendrán de visita por su cumpleaños el fin de semana, por lo que deberá dejarla encerrada. En ese momento alguien toca el timbre, Nika empieza a gritar por ayuda, Tiffany le tapa la boca, y sale a abrir. Y pues al principio el hombre de afuera aparenta ser un fan de Jennifer Tilly, aunque en realidad es el detective Sam Gavin, de la policía de Beverly Hills, que le pregunta sobre la desaparición de Nika Peirce, pero Tiffany finge en no saber nada, a pesar de que Sam la avisa que poco después de que ella la visitara en el psiquiátrico, Nika mató a varias personas y escapó. En la escuela Jake le pide a Bryce ir al baño, y el padre le da cinco minutos, por lo que toma un cuchillo del almuerzo, pues de plástico, abre la oficina de Bryce, y se prepara a destruir al muñeco. Pero de repente el padre aparece, y lo detiene, asegurando que le enseñará a ser diferente. ¡Ah carajo! Bryce le da un sermón sobre dejar ir el pasado, dejar entrar a Dios en su vida, y le quita el cuchillo. También le regala su biblia personal para que se quede leyendo, hasta encontrar un pasaje que se sienta que le hable directo a él. Luego lo deja encerrado allí con Chucky durante un rato, para que enfrente sus miedos, y lea la biblia. Devon pregunta al padre por Jake, pero él solo le dice que está donde debería estar, y no le permitirá verlo durante un rato. Mientras Jake se harta de que Chucky finja ser solo un muñeco, así que lo golpea con la biblia, pero al revisar detrás del escritorio, el muñeco desaparece, y al rato le toma una foto a Jake desde la chimenea, para luego ir. ¡Me lleva la pitufichingada! Cuando vuelve Bryce le pregunta por el juguete, y Jake dice que no sabe donde está, pero como cree que le está mintiendo, le hace leer un pasaje de la biblia, donde dice que el diablo es el padre de la mentira, por lo que le insiste en ser sincero sobre el muñeco. Jake sigue diciendo que no sabe donde fue, y le pide permiso para salir, así que se va, y le cuenta a sus amigos todo lo que pasó, a lo que asegura que deben encontrar a Chucky, antes de que sea demasiado tarde. Durante la noche nadie le dice a Lexi, que las puertas solo cierran desde afuera, lo que significa que están encerradas por su seguridad. Lexi descubre cosas en el mueble de su compañera, así que ella le confiesa que llegó allí por ser cleptómana, una persona con la manía de robar cosas sin parar. Además le revela que su mayor tesoro está debajo de la cama, por lo que Lexi también confiesa que llegó allí por culpa de que su madre es diabólica. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Después le pide ayuda para mover el mueble para trabar la puerta, mintiendo con que sonámbula, aunque en realidad era para protegerse de Chucky, y poder hacer aquello que pues aquí no nombramos en el canal, para que no nos desmoneticen básicamente. Y pues ahí a mitad de la noche resulta que debajo de la cama está el Chucky, quien se levanta sigilosamente para tomarle fotos a Lexi mientras aspira sus pastillas. Sin embargo cuando intentaba correr el mueble para escapar, Lexi lo encuentra y empieza a gritar como loca, despertando a Nadine quien también entra en pánico al ver al muñeco vivo. Chucky oye y Lexi cierra la puerta, mientras los gritos de Nadine despiertan a toda la escuela. La hermana Ruth va a su habitación, Lexi traba la puerta, le rogan a Nadine que no diga nada de lo que pasó, Ruth entra y le ordena contarle por qué gritaba. También llegan Jake y Bebon y el padre, por lo que Lexi miente diciendo que gritaba por miedo al baño, solo para hacerles entender indirectamente a sus amigos que allí escapó el Chucky. Estos van a buscarlo, mientras Lexi intenta extraer a los demás y Jake revisa todo el baño de mujeres sin tener éxito. Aunque ahí el Chucky lo sorprende por la espalda, lo tira al suelo y estaba por acuchillarlo, cuando Debon lo patea, haciendo que tire el cuchillo y su celular. Debon toma el arma y cuando Jake hace cara al muñeco la atrapan, mientras Jake recoge su celular y descubre todas las fotos, y sí incluyendo la de Lexi posiblemente. Debon interroga al muñeco pero no responde nada y le escupe en la cara, así que está por matarlo, hasta que Jake lo detiene a tiempo diciendo que cree saber qué es lo que están tramando. Al día siguiente nadie pregunta más cosas sobre Chucky y a Lexi y ellas van con los chicos para averiguar qué pasó. Entonces Jake le muestra el muñeco encerrado, ya que notan que este Chucky se comportaba de manera extraña, tomando fotos en vez de asesinar personas, por lo que creen que se trata de alguien que recolecte información para otra persona. Mientras tanto Tiffany estaba preparando la torta para el cumpleaños de los gemelos, gemelas, como sea, cuando tocan el timbre, así que encierra a Nika creyendo que ya llegaron y le tapa la boca para evitar que ya hable con Chucky. Sin embargo, cuando abre la puerta resulta ser el detective Sam quien asegura que algo no está bien. Nika vuelve a desmayarse y dentro de su cabeza tiene una discusión con Chucky, ya que ambos están trabajando juntos en secreto para vengarse de Tiffany. Y pues por esto es que Nika a pesar de que no soporte más a Chucky, lo tolera solo hasta que terminen con Tiffany. El detective le asegura a ella que Nika está en su casa, así que le pide pasar para investigar, pero Tiffany intenta seducirlo y le permite entrar. Le cierra la puerta y le pregunta si alguna vez debió ir en contra de todas sus creencias para proteger a alguien que ama. Uy amigo mío, te vas a ir para el otro lado. Cuando Sammy va a responder, Tiffany saca su navaja y le corta el cuello por detrás asegurando que ya no tiene valores y que esas creencias son solo para perdedores. Y pues ahí mientras se reía de lo que hizo como toda psicópata, el cadáver queda en el piso chorreando sangre, hasta que los gemelos o gemelas abren la puerta de la mansión. Entonces Tiffany se apura a esconder el cuerpo, mientras los invitados llegan en su elegante auto rosa para encontrarla en su casa limpiando la sangre del suelo. Así Tiffany saluda a Glen y Glenda y se alegra por fin de ver sus dulces caras, dejando en suspenso los verdaderos rostros de estos gemelos hasta el siguiente capítulo. Chucky, capítulo 3. El capítulo comienza con el padre Bryce interrogando a Jake sobre la desaparición del muñeco, por lo que le dará la oportunidad de confesar sus pecados y obtener el perdón eligiendo el camino correcto, pero él advierte que no esperará mucho. Luego Jake va con el grupo donde tienen al Chucky atado, a lo que les cuenta que Bryce esperará al muñeco de vuelta cuanto antes. Lexi revisa el teléfono de Chucky donde encuentra unas cuantas selfies y el nombre de un contacto llamado El Coronel. Todo esto mientras intenta esconder su abstinencia de drogas. Jake y Devon se cansan de esperar a que el muñeco diga lo que sabe, así que intentan torturarlo con su cuchillo, pero Chucky parece disfrutarlo. Así que el Jake se pone en modo serio y comienza a amenazarlo con acuchillar su ojo, aunque el muñeco sigue sin darle importancia. Más tarde al terminar una clase con la hermana Katherine, ella le pregunta por Devon, ya que le dijeron que falta clases por estar enfermo y también le dice que puede confiar en ella para contarle lo que sea que les esté pasando. Algo que la hermana comenta a Jake ya que siente que este siente culpa por lo que le pasó a su hermano adoptivo. Así que tras esto Jake le agradece y se va. Después Lexi se toma una pastilla y nota que les están quedando pocas, hasta que Trevor aparece por detrás para entrometerse. Apesta y no me agrada. Él le dice que en la enfermería podría conseguir más pastillas, ya que se dio cuenta de su adicción y ahora lo usa para molestarla. Mira, tremendo hijo de su madre, ojalá se muera luego. También le comenta que su madre perdió las elecciones y le advierte que tenga cuidado con sus problemas de drogas, ya que si alguien se entera podría quedar atrapada hasta los 18 años. Por su parte, el Devon se harta de Chucky. Le quita la venta para que hable y este empieza a provocarlo, diciendo que no tiene lo necesario para asesinarlo. Lo muerde y le grita que mató a su madre, causando así que el Devon se enoje bastante. Toma el cuchillo para atacar, hasta que justo llega el Jake a detenerlo. Mientras tanto, Nadine va con el Padre O'Malley para confesarse, pero este se fastidia al verla entrar, ya que no tiene muchas ganas de soportar sus largas, aburridas y constantes confesiones, por lo que le pide que haga una oración larga y se vaya. Pero Nadine la hace tener lástima por su alma, así que O'Malley antes de irse, le dice que vuelva mañana que él la escuchará. Jake discute con Devon ya que este quiere terminar con el muñeco cuanto antes para evitar que alguien salga lastimado, pero Jake no se detendrá hasta averiguar su verdadero plan. Ahí el Devon menciona algo sobre reprogramar el muñeco, y pues al Jake se le prende la ampollita, y se le ocurre lavarle el cerebro a Chucky esa misma noche. Horas más tarde Nadine y Lexi van con los chicos, y Jake dice que cualquiera puede romperse, incluso Chucky, por lo que empezarán el proceso. Primero a la naranja mecánica, o a los Simpsons le mantienen los ojos abiertos para estimularlo con videos perturbadores, violentos y asquerosos durante un tiempo, mientras le hacen escuchar heavy metal a todo volumen. Al principio el Chucky parece disfrutarlo, sigue tremendo enfermo, así que el Devon le agrega unas gotas para volverlo loco, y el muñeco empieza a sentirse disgustado. Al rato cuando todos estaban por dormir, se Chucky no soporta más, y vomita sobre el teléfono. No vamos, que asco. Así que ahora están listos para el paso 2. Devon le pide ayuda a Nadine para que le ponga tiernos videos de unicornios, algo que le da bastante asco al muñeco, quien vuelva a vomitar. No vamos, que asco. Así se pasa toda la madrugada, hasta que el celular se queda sin batería, y en la mañana, Jake le quita las pinzas de los ojos, despierta a todos, y les muestra cómo ha cambiado el muñeco. Ahora realmente es un verdadero good guy. ¿Qué carajo? Así vuelven a tratar de sacar la información, pero el Chucky parece no saber nada sobre su plan, y se disculpa, ya que ahora es un juguete inocente y bueno. Los chicos discuten sobre esto, y no saben si está fingiendo, o de verdad cambió. Hasta que el Chucky se lanza sobre los zapatos de Jake, para simplemente atar sus cordones. Ay babosa, me asustas burra. Y pues ahí todos se asustan al no saber cómo se liberó, pero Chucky responde que en la madrugada, las cuerdas aflojaron, pero no quería molestar a nadie. En ese momento, su estómago hace ruido por el hambre, luego de haber vomitado tanto, y Devon se ve molesto, porque no le cree nada. Jake va a hablar con él, así que dejan a Chucky, a cargo de Nadine. Devon le dice requete contra enojado a Jake, que lo único que deberían hacer, es cortar en pedazos, y quemar al muñeco. Pero su novio responde que se siente culpable, y necesita intentarlo, ya que para perdonarse a él mismo, primero tratará de perdonar a Chucky. Es una broma, ¿verdad? Sí, un poco estúpido esa decisión, pero pues, son cuestiones de la trama, supongo. Entonces Devon le promete no le hará nada al juguete, y Jake lo abraza, justo cuando Bryce pasa por allí, así que este los puede besarse a escondidas. Lexi se escabulla en la enfermería, pero llega la hermana Ruth, que le dice que ella es la enfermera, así que Lexi finge tener dolor de cabeza, y ella le da unas aspirinas. Al salir al tremendo hijo de su madre del Trevor, vuelve a acosarla, advirtiendo que si quiere sobrevivir allí, deberá hacer lo que él diga. ¡Maldito, maldito cerdo! La buena Lexi se disculpa por haberlo molestado en el pasado, y por haberlo encerrado allí, pero él asegura que ya no es esa persona. Pero igual el Trevor vuelve a amenazarla con hacer su vida imposible, así que Lexi lo hace quedar mal frente a Ruth, fingiendo que él le estaba pidiendo condones. ¿Eso te gustó, amiguito? A todo esto, un nuevo paquete misterioso llega a la institución, y Bryce encuentra a Devon fingiendo un dolor de estómago, entonces le ordena acompañarlo a la capilla, y le pide que arregle su camisa. Nadie pasa un buen rato conversando con el buen Chucky, a quien le cuenta que su madre murió, su padre la abandonó, y no tiene hermanos. Ahí el Jake llega con una manzana para él, y no pueden evitar sentir ternura al verlo comer. Es que sí, en verdad está bastante adorable el pinche muñeco asesino. Luego Jake y Nadine deben devolver a clases, por lo que le rogan a Lexi para que cuide el muñeco por una hora, y ella acepta. Después Jake se topa con Devon, quien le revela que Bryce le obligó a hacer trabajos forzados, hasta que Chucky regrese a su escritorio. También le confiesa que le está sufriendo por esto, y su novio promete que arreglará todo. Mientras tanto el good guy hace preguntas inocentes a Lexi, hasta que le pregunta sobre su novio, lo que la vuelve loca, y la hace escapar de allí. A todo esto Nadine van con Miley para confesarse, donde revela que Lexi es adicta, ya que como su madre tomaba drogas, aprendió a reconocer las señales. También empieza a hablar sobre distintos compañeros de la escuela, inquietando un poco al sacerdote, quien debe tomar un traguito de whisky para calmarse. En ese momento el choque aparece misteriosamente detrás suyo, y lo ahorca con un rosario, para luego hacerse pasar por él, y responderle a Nadine que está perdonada, pero que deberá rezar 400 a de María. Sí, se le pasó un poco la mano. Bueno, yo creo que demasiado. La niña le agradece, sale, recoge algunas perlitas del collar, y se va, así que el muñeco aprovecha a huir. Ahora, mientras Nadine vuelve rezando a la habitación de los chicos, Lexi se desespera al perder su última pastilla, y Devon sigue limpiando cálices en la capilla. Cuando Nadine terminó de rezar, llega al cuarto, descubre que Chucky desapareció, y sale corriendo para avisarle al resto. Mientras tanto, Caterine le dice a Bryce que castigar a los chicos le mandó un buen mensaje, y él le pregunta si ya sabía sobre Jake y Devon. Justo ahí llega Jake furioso, porque castigó injustamente a su novio, pero Bryce responde que sus pecados lastiman a quienes lo rodean, en vez de herirlo a él. Por su parte, Nadine entra al baño buscando a Lexi, y le ofrece hablar sobre lo que le está pasando. Ella sale llorando, le dice que está harta de mantener la imagen de la perfecta Lexi, mientras se hunde por dentro. También le dice que odia cuando Jake y Devon pelean, odia a su madre, odia a Trevor, y odia a Chucky. Nadine responde que no todos los días son perfectos, y que a pesar de no poder arreglar sus problemas, pueden ser amigas, y eso le ayudará a sobrepasar lo que sea. Luego el padre Bryce vuelve a su oficina, y al encontrar a un Chucky sobre el escritorio, va con Devon. Entonces lo felicita por el trabajo con los cálices, y lo libera, ya que Jake devolvió el muñeco, algo que claramente deja sin palabras al chico. Mientras tanto, el maldito hijo de su madre, el Trevor, que ojalá se muera luego, se infiltra en el cuarto de Lexi y Nadine, para hacer una de sus maldades. Así le deja un sobre con drogas en su escritorio, pero cuando está a pulirse, escucha la risa diabólica del Chucky, que le da una piña que lo tira al suelo, y con su puño le atraviesa el pecho, para arrancarle el corazón, asesinando brutalmente al joven. Cuando los chicos se encuentran en el cuerpo, Lexi confiesa que dejó solo al muñeco, sin cerrar la puerta. Devon dice que Chucky escapó de la oficina de Bryce, y Nadine se pregunta que hacía Trevor en su habitación. Esa es una excelente pregunta. Y para aumentar la mala suerte, en ese momento la hermana Ruth está haciendo inspecciones sorpresa por los cuartos, así que los chicos se esconden con el cuerpo en el armario, mientras Nadine cubre la sangre con sábanas y peluches, y Lexi descubre las drogas que dejó el Trevor. Ella se las guarda y se sienta en el piso con su amiga, fingiendo que todo está bien, mientras Ruth llega. Nadine empieza a hablar con la monja, diciendo cosas sin sentidos para distrarla hasta agotar su paciencia, y hacerla que se vaya. Maravillosa jugada. Devon se otra vez molesto, y Jake va tras él, mientras el Chucky bueno, que está en la oficina de Bryce, va a entrar al nuevo, mamadísimo, y maldito Chucky supremo, que en sí viene de matar a Trevor, y está preparado para terminar con el Chucky tierno. Ay pobrecito. Chucky capítulo 4. El capítulo comienza con el Chucky en su propio reality show, discutiendo con su productor, hasta que sale al aire y presenta a Belle, preguntando si puede dar algún detalle sobre su misterioso role en la serie, muñeca la cual, recordemos, vimos en el primer episodio, pero aquella simplemente se queda inmóvil. Si por ahora será todo un misterio que sucederá con este personaje. Es un misterio, muy misterioso. Luego presenta el capítulo advirtiendo que nos adentraremos en oscuros secretos familiares, y en los actos más violentos que los humanos son capaces de hacer, en nombre del amor. Ay que bonito. Ahora Tiffany da la bienvenida a sus hijos, mientras mantiene escondido el cadáver del detective del segundo episodio, por lo que les mienta cerca de la sangre en el piso, diciendo que solo es jarabe de maíz, y les desea un feliz cumpleaños. Después guarda sus abrigos sobre el cadáver, y les pregunta si están saliendo con alguien, a lo que Glenda responde que ambas se están viendo con un tipo llamado Paul. También Tiffany les dice que se siente que se olvidaron de ella, así que Glenn responde que no se sienten cómodas en esa mansión, ni con su adicción al alcohol. Glenda le revela que hablaron con su cantador, y les dijo que Tiffany se está quedando sin dinero, pero ella se los niega. Así también le preguntan sobre Nick a Pierce, y hasta queda toda paralizada. En el acto 1, Tiffany les cuenta a sus hijos como conocía a Nick en un evento de caridad, diciendo que ella era una persona enferma y obsesionada con Tiffany, por lo que mandó a instalar un nuevo sistema de seguridad en su casa para estar más segura. Y pues aquello llama la atención de Glenda, quien parece no creerle, y Glenn va a cargar su teléfono. En ese momento Glenda le confiesa a su madre que estaba teniendo pesadillas con una mujer que gritaba, y está siendo quemada por ella. Además de escuchar la voz de un hombre que la llama cara de mierda, y parece motivarla a cometer actos horribles. Y sí, sucesos que para los que son conocedores de la saga, se trata del hijo de Chucky, es decir, la quinta entrega. Pero bueno, por eso le pregunta a Tiffany si cuando era niña tuvieron alguna especie de trauma, ya que tanto ella como su hermana jamás se sintieron completas, pero su madre dice que siempre quiso que fueran felices, y evade el tema básicamente. Mientras tanto Glenn intenta abrir el cuarto donde está niña, hasta que concha de su madre un hombre toca su hombro, y su madre se lo presenta como Gibbs, quien supuestamente fue contratado como mayordomo para ayudar en la fiesta de cumpleaños, aunque en realidad se queda custodiando la habitación. Así cuando la Tiffany volvía a living, concha de su madre es sorprendida por amigos de su madre, quienes fueron invitados secretamente por sus hijas para celebrar. Y pues ahí a la Tiffany no le gusta nada la idea y discute con ellos, ya que estaban preocupados por su amiga, quien no se había conectado durante un año entero. Por si fuera poco, cuando tocan el timbre Tiffany abre, y resulta ser su hermana menor, a quien tan poco veía hace bastantes años. Al rato Gibbs sirve champán para las gemelas, y la hermana de Tiffany llamada Meg, quien propone un brindis por la familia unida. Es decir, como dice Toretto, Salud mi familia. Luego les cuenta que la gente asumió que ella era la mayor, porque llegó a la fama mucho antes que Tiffany, y tuvo su nominación al Oscar 10 años antes que su hermana. Es decir, toda una pro. Después Tiffany regresa con su gran vestido preparado para celebrar, y le ordena a Gibbs dejar de fingir ser su mayordomo, y que vuelva a vigilar el cuarto. También propone un brindis por sus hijas, y Meg intenta acercarse a ella para tratar de descubrir la razón por la que dejó de hablarla hace 24 años. Tiffany le dice que dejen el pasado atrás, pero Meg responde que desde que hizo la estúpida película de Chucky, ella cambió totalmente. Su hermana aclara que esa película fue un gran éxito comercial, y nomás miren cómo está ganando plata en estos momentos, y se va sin responderle. A todo esto Gibbs ofende a Joe, confundiéndolo con uno de sus papeles más famosos, diciendo que por ser italiano, es un gángster mafioso, además de discutir con Gina por insultos sexistas. Luego el muy hijo de su madre, se ría de Glenn y Glenda por no saber qué son, ya que uno parece un chico y otro una chica, por lo que Glenda responde que son personas no binarias, y así al resto de invitados lo tratan de retrógrada e irrespetuoso, hasta que Tiffany vuelve a pedirle molesta que regrese al cuarto. Él le dice que sería mejor que ponga algunas cámaras, y le pregunta qué esconde allí, pero Tiffany mienta en su respuesta, y se va, mientras Gibbs se queda tomando directo de la botella de champán. Salud. Ya cuando vuelva al salón, ella no encuentra a nadie, el sistema de seguridad falla, y al bajar al cuarto, encuentra a Gibbs muerto, las puertas abiertas, y Nika desaparecida. Al instante se activa la seguridad nuevamente, los demás invitados reaparecen de distintos lugares, sorprendidos por el cadáver del mayordomo. Así que la Tiffany finge que todo se trata de una fiesta, con un asesinato misterioso que deben resolver, aunque claramente no es un cadáver real, sino que es un actor. Claro, claro. También dice que todos son sospechosos, y ella debe averiguar quien cometió el asesinato, y así abre las puertas del cuarto. Cuando huele la botella de champán, descubre que Gibbs fue envenenado con arsénico, así que le pide a todos que suban al living, y se preparen para sus preguntas. Entonces, Aile a Tiffany deduce que como todos están vivos, a pesar de haber bebido el champán, el asesino puso el veneno entre las 8 y las 8 y media. Por eso los invitados discuten entre ellos, echándose la culpa. Mientras Jenny y Glenda fingen distintos acentos para sus personajes, ya que piensan que simplemente todo esto es un juego. Tiffany vuelve a remarcar que todos son sospechosos, ya que quizás intentaban defender a sus hijas, luego de que Gibbs no respetara su identidad de género. En ese momento la seguridad vuelve a fallar, así que Tiffany se va con unas pelas, hasta que concha de su madre, y Gina la asusta por detrás. Así ambas tienen una charla bastante íntima, donde Gina se pone bastante hot, y confiesa que desde que su amiga hizo chocis, se volvió distante pero irresistible, por lo que se enamoró de Tiffany, y siente que no deberían esconderse por sus sentimientos. Tiffany ignora su confesión, y pregunta si mató al mayordomo, pero Gina demuestra que no al seguir creyendo que es un juego. También le dice que trajo un regalo sorpresa, y se va a buscarlo. Entonces ahí concha de su madre nuevamente Tiffany, y sorprendida por Joe en este caso, que la tira a la cama y trata de besarla, pero ella lo escuiba, y se va dejándolo sin pantalones. Mientras tanto Glenn habla solas con Nika, a quien le jura que el mayordomo estaba muerto, cuando ella la sacó del cuarto. También le dice que no sabe como chucha va a sacarla, sin que el sistema de seguridad las descubra, pero le jura que pase lo que pasa, huirán de la mansión esa noche. Tres meses antes, cuando las mellizas visitaban a su madre, esta se queda dormida mientras hablaba, así que van al cuarto cerrado para descubrir que escondía. Glenn da uso sus aritos para abrir la cerradura, y prepara un cuchillo por si acaso. Al abrir encuentran y liberan a Nika, quien le dice que Tiffany es una psicopata asesina, que cree estar enamorada de ella, le cortó las extremidades, y la mantuvo encerrada durante un año. Glenn dice que deben sacarla cuanto antes, pero Nika advierte que no pueden hacerlo así nomás, ya que no quiere regresar al manicomio. Entonces les cuenta que fue inculpada, no tiene hogar ni familia, por lo que les pide ayuda para encontrar un refugio donde pueda esconderse de Tiffany una vez que escape. Por esto Glenn va a distraer a su madre, mientras Glenda le tapa la boca a Nika y se va. Sin embargo, al regresar se da cuenta que se olvidó el cuchillo, pero ahí se corta sin querer el dedo, y la sangre activa el espíritu de Chucky dentro de Nika. ¡Ah carajo! Glenda le saca el bozal, y Chucky le confiesa que es su padre, que está atrapado en ese cuerpo, y que su madre lo mantiene como rehén. Glenda no le cree, ya que su padre las abandonó, y les dejó un agujero en el pecho difícil de llenar. Por eso Chucky responde que en realidad quería quedarse, pero Tiffany lo alejó, y se las llevó lejos mintiendo al respecto, por lo que le habla de su plan para vengarse de Tiffany por haberlos separado. Y pues ahí la Glenda como que no le cree mucho, y cuando está a por irse, Chucky la llama cara de mierda, y ella recuerda sus pesadillas, por lo que se queda impactada. De nuevo en la actualidad, Nika le cuenta a Glenda que conocía a su padre, y que está tan loco como Tiffany. En ese momento vuelve a la luz, así que salen del cuarto, y cuando iban a tomar el ascensor, se sorprenden al encontrar el cadáver de Joe. La sangre activa a Chucky, que le pregunta si está lista para matar a su madre, pero de repente Glenda la desmaya, ya que cree que no sería capaz de matar a Tiffany, así que Chucky le pide que traiga sus nuevos super brazos. Así bajan al living donde Tiffany discutía con Beck, hasta que voltea al escuchar la risa siniestra de Chucky, quien saca una pistola dispuesta a matarla. La Tiffany le ruga que tenga piedad, mientras las invitadas creen que sigue siendo solo un juego, así que sacan su celular para subirla al Instagram, y claramente pasadita suscribirse al canal activando la campanita. Chucky aprieta el gatillo, pero el arma estaba sin balas, por lo que Tiffany aprovecha a darle un cachetazo, que trae de vuelta a la Nika. Glenda aparece para llamarla, Nika huye, Glenda va tras ella, y su hermana le dice que no irá, ya que no quiere abandonar a su madre, a lo que Glenda le pide que le pregunte quién es Tiffany Valentine. Así la Nika le mete todo el turbo a la silla de ruedas, hasta las puertas, mientras Glenda va tras ella. Una camioneta se prepara para recibirla, Tiffany intenta cerrar las rejas, pero Nika escapa justo a tiempo. Y pues ahí conoce a la conductora, quien se trata de la mismísima Kel, quien sí al parecer sobrevivió, y eran las famosas manos que vimos en el final de la primera temporada. Pero bueno, Glenda se escapa por la pared, se sube a la camioneta y huyen, mientras Tiffany llora a gritos por haberlas perdido. Y yo soy el enfermo. Ahora volvemos con Chucky el conductor del programa, quien presenta una invitada especial para ayudar a revelar el misterio, una superestrella de la WWE llamada Liv Morgan, y sí bastante guapa. Es linda Bob Esponja. Ella cree que Meg fue quien mató al mayordomo, pero Chucky muestra la escena donde Glenda coloca el veneno en la botella, mientras los demás estaban distraídos. Sin embargo, Glenda también debía matar a Tiffany, por lo que Chucky se pregunta quién sacó las balas del arma. Entonces se revela que Gina encontró a Joe justo después de que intentara besar a Tiffany, y le confiosa que está enamorada de ella. Y pues por todo aquello, esto saca la pistola, y le pide que responde sinceramente si él también ama a Tiffany. Cuando Joe dice que sí, ella se gasta todas, todas, todas las balas para poder matarlo. En conclusión, todos están locos. Liv le pregunta a Chucky cómo consiguió Gina el arma, por lo que el muñeco contesta que fue Glenda que le pidió que le consiguiera una como regalo de cumpleaños. Después Gina toma esa arma para matar a Joe y esconder su cuerpo en el ascensor, lo que la convierte claramente en otra psicópata. Finalmente durante el programa, Chucky cumple el sueño de Liv de ser brutalmente asesinado por el muñeco, y saca su cuchillo. Y pues a pesar de que ella lo decía solo en broma, el Chucky la mata sin piedad, salpicando sangre a Veo, frente a los aplausos del público. Chucky capítulo 5 En esta ocasión volvemos a ver al Chucky bueno junto al Chucky mamadísimo, donde este último le muestra las armas que él planea usar con los chicos, aunque el buen chico los defiende. Pequeña discusión que su ida por Jake y Devon un tanto asustados. Todo esto hasta que el Chucky mamadísimo ataca a Jake a través de la puerta, por lo que el Chucky bueno se le arroja encima, y así comienza la super batalla. Pelea donde el Chucky bueno se intenta defender con la biblia, pero eso no sirve de mucho. ¡Ah carajo! El malvado Chucky le da un combo dejándole aturdido por un momento, para luego más y más y más madrazos, mientras Jake intenta entrar para ayudar, pero no lo logra, y es calmado por Devon. El good boy claramente va perdiendo, hasta que Kai mira una cruz que había en el lugar, tomando así fuerza con la cual le da tremenda patada al mamadísimo. Así tras tomar unos cuchillos termina crucificando al muñeco malvado, y finalmente clavarle un cuchillo en su pecho, mandándolo al otro lado. Así el buen chico tras vomitar un poco, va debilitado con los chicos, y es ayudado por Jake. Tras la pelea Jake conversa con Deo, donde este último le recuerda lo malvado del muñeco, y que no se deje engañar, aunque Jake le menciona que esta es una versión buena. Así tras recordar la muerte de Gary, y lo mucho que ella le duele aún a Jake, este toma el muñeco y se va. Ya a solas de un comienza a bajar al muñeco mamadísimo, aunque justo es descubierto por el padre Bryce. Por su parte Lexi y Nadine continúan limpiando los restos de Treor, momento en el que Lexi se muestra algo nerviosa por la necesidad de sustancias, por lo que Nadine intenta ayudar a esta, pero Lexi se sobresalta y va al baño. Ya en el lugar la chica va a tomar una de sus pastillas, pero justo llega Nadine a hablar con ella mencionando lo peligroso de su adicción, y confesando cómo fue la muerte de su madre. Algo que hace reflexionar a Lexi, por lo que se sale del baño y termina abrazando a su amiga. ¡Ay, qué bonito! Así tras tomar algo de fuerza, ambas van al baño y terminan arrojando el resto de pastillas por el inodoro. Ahora volvemos con Glenn, quien vuelve a tener pesadillas de su pasado como muñeco. Así tras conversar con su hermana y confirmar que soñó lo mismo, y enterarse también de que esta mató al guardia, va con su madre. Así tras interrumpir su película, le comienza a preguntar sobre Nika y por qué la tenía secuestrada, y aunque Jennifer le intenta decir que esta es su novia, y su padre al mismo tiempo, Glenn no le cree. Tras preguntarle sobre qué pasó con la verdadera Jennifer Tilly, y dónde está, Jennifer le pregunta sobre su hermana, aunque esta no le quiere revelar su ubicación. Volviendo con las chicas, tras volver a la habitación, estas se percatan que alguien ha entrado al clóset donde está el cuerpo de Trevor, pero tras abrir este, no hay nadie, pero el cuerpo del chico desapareció. ¿Qué carajo? Por su parte, Jake se encuentra curando a Chucky Bueno, y le agradece por haberlo salvado del Chucky malvado, momento en el que Jake hace una referencia a Batman, y el muñeco le sigue el juego, por lo que este recuerda a su fallecido hermano adoptivo. Las chicas llegan al lugar, y le mencionan de la desaparición del cuerpo de Trevor, mientras que Nadine consuela al buen chico. Jake pregunta por Devon a Lexi, pero esta tampoco sabe dónde está. Retomando el tema del cuerpo, ambos se cuestionan si la persona que se lo llevó, será un aliado, o un enemigo. Así, por su parte, el padre Bryce le comenta a Devon como intenta ayudarlo, aunque el Devon solo se burla de él, por lo cual el padre le deja la biblia para que la lea mientras. Tras esto, el padre lleva a las hermanas junto a la doctora Mixter, a ver el muñeco crucificado, momento en el que el padre Bryce le reprocha a la doctora, su decisión de traer a los chicos al lugar, y menciona cómo ha castigado a Devon. Aquí la hermana Catherine defiende a los chicos, y tras discutir un rato con él, y su mala decisión, se va del lugar. Mientras la hermana Ruth se queda mirando al muñeco, y el padre Bryce le menciona a la doctora querer enviar a Devon al reformatorio, decisión que la doctora no apoya. Así, tras la petición del padre, la hermana Ruth se lleva al muñeco, y se deshace de éste botándolo en la basura. Volviendo con Devon, éste continúa leyendo la biblia, aunque tras leer algo en contra de su orientación, se enoja, y destruye ésta. Jennifer conversa con su hermana Meg, donde le pregunta qué tal le ha aparecido a la fiesta. Aquí Meg intenta recordar parte de su pasado juntas, aunque claramente Jennifer no recuerda nada. Y sí, aquí para los más olvidadizos, tenemos un flashback de cuando Tiffany Muñeca le robó el cuerpo a la actriz Jennifer Tilly. Jennifer le pregunta a su hermana cuánto tiempo piensa quedarse, aunque ésta le menciona que estará lo que sea necesario. Tras esto Jennifer se levanta algo apresurada, y se va del lugar tomando unas cartas, y sí dejando a Glenn y Meg algo extrañadas. Es un misterio, muy misterioso. Así vemos que Jennifer va a una habitación del lugar que tenía cerrada, donde descubrimos que aquí tiene enjaulada a la muñeca con el alma de Jennifer Tilly, quien con una carta intentaba de pedir ayuda para escapar. Aquí la muñeca le reclama por todo lo que se ha aprovechado de ella, y que sólo obtiene chocolate a cambio. Aunque la mujer claramente ni caso le hace prácticamente, y tras esto le cuenta sobre su hermana, y le pide que le hable sobre su pasado para que ésta crea que ella es la verdadera Jennifer Tilly. Devon va a la habitación encontrándose con los chicos, quien tras enterarse también de la desaparición del cuerpo de Trevor, menciona que el móvil que robaron al Chucky Bueno podría darles algunas respuestas, por lo que se pone a cargar éste. Aunque sí, ahí tras un comentario al Chucky, Devon le recuerda a éste todas las muertes que ha causado, y aunque Jake lo intenta de defender, éste se comienza a sentir mal y escapa al baño. Ahí le menciona cómo Charles Lee Ray es el responsable de todo, mientras el muñeco se muestra bastante mal por todo el daño que ha causado, aunque Jake lo consuela insinuando que pueda ayudarlo. Por su parte, Don y Lexi conversaban de lo extraño de toda la situación, cuando ven que el celular ya se ha cargado. Así, tras ponerse a mirar las selfies del Chucky, ven cómo éste estaba con restos de otros muñecos, por lo que Devon debuce que quizás sean rastros que dejó el muñeco para recordar el camino a otro lugar, que podría ser donde está el famoso coronel de los Chucky. En la iglesia, Jake junto a Chucky y Nadine conversan cómo podrían eliminar los pecados del muñeco, por lo que deciden que bautizar a éste sería la mejor opción, así el Jake y Nadine son los padrinos. Ceremonia que es observada por Lexi Devon, antes de partir al lugar de las fotos. Ahora vemos a la hermana Ruth revisando unos papeles cuando comienza a escuchar que el balde donde tira el muñeco se comienza a mover, y así éste comienza a salir, situación que la hermana tras ver resucitado al muñeco, ve como todo un milagro, y ofrecerle su ayuda. Volviendo con Jennifer, ésta vuelve a conversar con su hermana, e intenta retomar la conversación de su pasado con ésta, pero ahí rápidamente se da cuenta que fue engañada por la muñeca, por lo que va donde ésta toda enojada. Así está seguida por Glenn y Meg, donde la muñeca Jennifer le pide ayuda a su hermana, aunque aquí ello ocasiona que Jennifer toma una navaja, y comienza a matar a Meg brutalmente. Y sí, todo esto mientras Glenn también la observa. Así tras a Guido toda enojada, Jennifer le recuerda a Glenn, que ella es la verdadera Jennifer Tilly. ¡Esta perra está loca! Por su parte Lexi junto a Devon continúan buscando el lugar de las fotos. Ya un poco más calmada, Jennifer intenta explicar todo a Glenn, aunque la muñeca no para de gritar. Tras tapar a ésta, Jennifer continúa tratando de justificar lo ocurrido, y como hizo todo esto por el bienestar de ellos, pero luego confesar que ellos, es decir, Glenn y Glenda, también eran un muñeco antes. Así como regalo de cumpleaños le trae el muñeco, y tras saber la verdad, la chica menciona como necesita que su hermana, también sepa la verdad. Tras esto Jennifer comienza a incendiar el lugar, así toma el automóvil, y madre e hija junto a los muñecos, se van del lugar. Finalmente Lexi junto a Devon llegará al lugar de la foto, y encuentra la casa, sitio en el que ven los cuerpos de las víctimas de Chokis, a Andy Amarrado, y a la doctora Mixter quien llama al Chokipelón, quien se hace llamar a él mismo, como el coronel. Choky capítulo 6 Luego de que Andy estrellala el camión, algo que vimos en el primer episodio de esta segunda temporada, el Chokipelón ordena llevarse el cuerpo de Andy, justo antes de que todo estallara. Así es como termina secuestrado a la cabaña, junto al coronel y la doctora Mixter, mientras Lexi y Devon, espían como torturan al pobre Andy. Allí Mixter le advierta al coronel, que Glenn y el Chokipelón están en camino, refiriéndose al Chokipelón que está dentro de Nick a Pierce. Tras esto, el coronel sigue torturando a Andy, aprovechando de comer un poco de carne de su pierna, y pregunta a Mixter sobre Tiffany. Luego la doctora le ruga poder hacerse cargo de los asesinatos, ya que no quiere que arriesgue su vida al ser los últimos muñecos que quedan, pero este se niega, y le ordena que lo lleve a la escuela para terminar con los chicos. Por eso dejan a Andy desmayado y se van de allí, por lo que Lexi y Devon aprovechan el bug, y así entran a la cabaña repleta de muñecos masacrados, despiertan a Andy y lo liberan, pero este parece no recordarlos. Devon le menciona que se conocieron a Hackensack en la casa de Charles Lee Ray, a lo que Andy se pone bastante sad al recordar a su hermana Kyle, quien supuestamente está en el otro lado, o por lo menos eso es lo que este cree. Entonces Lexi le dice que lo llevará a un lugar seguro donde se podrá bañar y cambiar de ropa, pero el Andy no quiere aquello, así que les ordena llevarlo a la escuela para terminar con el Chucky. ¡Huele a venganza! A todo esto la hermana Ruth sigue adorando al Chucky mamadísimo como si fuera una manifestación de Dios, y es de la laga diciéndole que le queda bien su nueva tintura de pelo, mientras Ruth lava sus pies, y le asegura que hará todo lo que le pida. En ese momento la doctora Mixter y el coronel llegan a la escuela, descubren que el Chucky mamadísimo sigue vivo, y planean deshacerse de los niños, haciendo parecer que murieron por accidente o suicidio. En la iglesia el padre Bryce da un sermón sobre cumplir las reglas de la escuela si no quieren poner a los demás en peligro, haciendo referencia al escapa de Lexi y de Aon, por lo que decidió bloquear toda la escuela, cancelar toda excursión y actividad al aire libre, y encerrar a los alumnos en sus habitaciones hasta nuevo aviso. Luego una de las estudiantes toda enojada increpa a Jake para que le diga que le pasó a Trevor, pero justo llega la doctora Mixter para intervenir y mandar a las chicas a su habitación. Cuando Jake va al coronel se inquieta y trata de atacarlo, pero Bryce lo detiene y lo manda arriba, aunque ahí el Jake se da cuenta de que Mixter sabe de lo que el Chucky es capaz. Entonces Bryce habla solas con Mixter preguntando de dónde sacó al muñeco, ya que le pide a Ruth deshacerse del Chucky, pero Mixter responde que lo usa como herramienta para sus sesiones, ya que ayuda a sus pacientes a superar sus traumas. Bryce pregunta si no asusta a los niños, pero ella dice que son aquellos que ya tienen maldad en su corazón, y tras esto se va. Tras esto todos los estudiantes son encerrados, a pesar de que la hermana Katherine intenta convencer a Bryce de que no es lo correcto para los niños. Y pues en ese momento Alex y Devon llegan cargando a Andy, y le dicen a Bryce que regresaron para proteger a un desamparado, ya que eso les enseñó Katherine. Bryce habla con Andy hasta finge ser un vagabundo depresivo que los niños salvaron y le contaron sobre su iglesia, ya que allí le darían refugio. La hermana Katherine les agradece por traerlo, y convenza a Bryce de que acepte recibir al extraño. Y tras esto el padre ordena a los chicos que vayan a sus habitaciones sin ningún desvío o engaño. Mientras subían ellos se topan con Mixter, que les advierte que a pesar de que podría lograr que los echaran de allí, Chucky desea tenerlos a todos juntos para poder vengarse. Además le sugiere que no se burlen de la pelada del Chucky, y que solo es cuestión de tiempo hasta que él los mate a todos. ¡Ay qué miedo yo me voy! Por otro lado Glenda despierta nuevamente nerviosa por una pesadilla con el muñeco, y se entera de que su hermana sueñó exactamente lo mismo, además de enviarle una foto del muñeco que su madre les había regalado. Después va con Kel quien apunta directo a Nika en caso de que el Chucky la posea. Nika les cuenta que al llegar a donde deben ir, alguien los estará esperando para ayudar a liberarlos y separar sus almas. Kel le dice que ya fue a Los Ángeles buscando a Andy, pero no encontró su cuerpo, por lo que no parará hasta poder encontrarlo. Entonces Nika le dice cómo comunicarse con Chucky, y Kel se lastima la mano para invocarlo con el objetivo de obtener algo de información. Sin embargo Chucky le asegura que lo mataron y que lloró como un bebé mientras lo hacían. También le seca el arma a Kel, se la da a su hija y le pide que le dispare, pero ella se niega y cuando Kel golpea a Nika, Glenda le devuelve la pistola. Después se enteran por las noticias que la casa de Jennifer Tilly se incendió, matando a su hermana y sus amigos actores, por lo que ambos hijos son sospechosos y se los busca para interrogar. ¡Ah carajo! En la escuela de Bob le advierte que el coronel es el peor de todos, pero Jake planea traer al muñeco hacia ellos para derrotarlo bajo sus propios términos, ya que estarán todos juntos en una sola habitación contra un solo muñeco. ¡Nada podría mal ir sal! Luego hablan sobre el Chucky bueno y esperan que realmente haya funcionado la terapia, pero de repente el muñeco mata a una mosca con el bolígrafo sin vomitar al ver la sangre, lo que llama la atención de los chicos. ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! En la enfermería la hermana Katherine cuida a Andy, pero cuando ella se va, esta aprovecha de esconderse una tijera. En la oficina de Bryce, Ruth aparece para hablarle sobre el milagro que vio con Chucky, pero Bryce se queja porque desobedeció su orden de tirarlo a la basura. Ahí la hermana Ruth le expresa que no es cualquier muñeco, sino Dios mismo, ya que lo vio revivir. Pero Bryce le asegura que solo es una fiebre que se le pasará con mucha oración y la manda a encerrarse en su habitación. Durante la noche se viene la gran pelea entre el coronel y el mamadísimo, donde el calvo menciona que la mente siempre le ganará los músculos, y cuando el mamadísimo come una hostia, empieza a intoxicarse, ya que el coronel la empeñenó con arsénico, por lo que se desploma ahí mismo. Y sí, todos queríamos ver putazos, pero lamentablemente aquí como que el presupuesto no fue mucho, y pues no hubo mucha acción en esta pelea. Me siento estafado. Pero bueno, Nadine y Lexi llegan al cuarto de los chicos, y de una clara que el coronel es el último Chucky malvado que queda, ya que este se volvió loco y mató a todos los demás muñecos, y que ahora solo le queda ir por ellos. Ahí la Lexi se pone nerviosa y trata de trabar la puerta, pero Jake la detiene ya que serán 5 contra el muñeco y Mixter, por lo que le piden a Nadine que les muestre las armas que trajo. Esta trajo algo para apuñalar, envenenar, golpear, noquear y pelear cuerpo a cuerpo. Por su parte, Lexi sigue nerviosa, y el Chucky bueno va con ella para calmarla, pero le ofrece unas pastillas para ayudarla con la atención, a lo que la chica vuelve a caer en las sustancias no sanas. Nooooooo. Entonces alguien hace ruidos fuera de la habitación, y el coronel entra por la puerta, pero luego de decirle unas cuantas palabras sin sentido, este cae con una tijera que le atravesó el cráneo. Con esto, después de alucinar con la guerra, haciendo una pequeña referencia a la película Apocalypse Now, Andy aparece detrás del muñeco, ya que fue él el responsable. Mientras tanto, Ruth llora la muerte de Chucky mamadísimo, y jura a Dios que se vengará. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras es observado por la doctora Mixter, quien le dice a Nikki que debe evaporarse, ya que solo le queda un solo muñeco para utilizar, y ella responde que llegarán para la medianoche. Andy intenta atacar a Chucky bueno, pero Jake trata de detenerlo asegurando que el muñeco cambió, aunque igual pretende matarlo, hasta que llega Mixter quien roba el muñeco, y encierra a los chicos en la habitación. Luego le dice a Chucky que cuando él era niño, ella hizo lo posible por eliminar todo rastro de inocencia en Charlie, además de advertirle que deberá dejar su cuerpo para hacer lugar a la mejor parte de Chucky. ¿Qué me va a hacer usted? Tengo miedo. Sí, yo también tengo algo de miedo. Justo ahí Bryce y Katherine lo encuentran, y se sorprenderá al ver al muñeco hablar, mencionando que lo secuestraron. Mixter finge ser ventriloquia, pero cuando Chucky trata de quitarle el arma, ella dispara sin querer a Katherine. Andy y los demás salen de la habitación, pero la doctora golpea a Andy y apunta a los chicos. Ahí Andy aprovecha la distracción para tirarla por las escaleras, pero Chucky escapa hacia lo alto. Mixter noquea al pobre Andy, mientras Nadine persigue a Chucky y la puerta se cierra detrás suyo. Katherine dice que deberían llamar a la policía, y Bryce dice que tendrían que llamar al Vaticano, pero Mixter llega para apuntarles. Nadine encuentra a Chucky diciendo que no la merece, ya que es malvado, pero ella responde como su hada madrina llegó para protegerlo. Chucky le pide que se acerca para abrazarla, pero cuando Nadine va hacia él, el Chucky la empuja por la ventana, haciendo que se estrelle sobre una estatua. Una muerte bastante brutal definitivamente. Esa trauma Lexi que no pudo hacer nada para evitarlo, y Chucky finge estar arrepentido ante Jake, pero todos saben que volvió a ser el mismo Chucky de siempre, mientras vemos el cuerpo de la pobre Nadine sobre la estatua de la Virgen María. Chucky capítulo 7 El capítulo comienza con Jake confesándose con el padre Bryce, y asumiendo la culpa de la muerte de su padre, la madre de Devon y de Nadine. Ahora volvemos al momento en el que terminó el episodio anterior, donde los chicos bajan luego de ver al Chucky arrojando a Nadine. Allí la doctora Mixter los obliga a devolver al muñeco maldito, pero éste se larga a llorar arrepentido supuestamente de lo que hizo. ¡Es mentira! Sí, yo tampoco le creo mucho. Así cuando la doctora Mixter estaba por largarse, Kyle llega para obligarla a que le entregue al Chucky, y así poder salvar a Nika, ya que planea enviar el alma del Chucky que tiene dentro hacia el muñeco. Entonces ahí el padre Bryce se da cuenta que se trata de un exorcismo. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Y así Mixter se le ocurre utilizarlo para ello. A todo esto Tiffany intentaba de pasar desapercibida en un restaurante, pero es reconocida rápidamente, a lo que se ve forzada a largarse de allí. Luego le dice a Glenn que intentara de buscar a una muñeca a la que transferir su alma para evitar ser arrestada por homicidio. En la escuela Alexis se desespera al ver la ola de asesinatos que generó el muñeco, y se cansó de luchar contra él. Así que ahora aleja a los chicos, y vuelve a consumir unas cuantas pastillas prohibidas. ¡Ah! ¿Por qué no me sorprende? Mientras tanto el Chucky bueno supuestamente, está atado y listo para el exorcismo. Bryce confisca las armas de todos los presentes, y tira la llave para evitar problemas. Tras esto advierte que deberá llamar al Vaticano para conseguir aprobación, y se va. Luego Kyle se reencuentra con su hermano, y él se disculpa por haberla abandonado en la gasolinera. Andy también saluda a Nika. Ella les advierte que deberán deshacerse del muñeco, pero Andy sugiere deshacerse primero de Mixter. Entre tanto Jake y Devon empiezan a sentir dudas sobre su relación, ya que comienzan a creer que no tienen mucho en común, excepto su odio hacia el muñeco. Luego Chucky finge estar arrepentido por lo que dice a Nadine, solo para burlarse de Jake. Por eso Andy sugiere llevar al muñeco un lugar donde está aislado y a salvo, hasta que termine el ritual. Por otro lado Lexi tiene alucinaciones con Nadine a causa de las sustancias prohibidas, donde su amiga se presenta como una especie de ángel. Trata de pedirle que deje las pastillas, y la motiva a enfrentar la situación con mucho coraje. Andy encierra a Chucky como si fuera el mismísimo Hannibal Lecter, y va a confesarse con Bryce. Allí le revela que no sabe cómo sentirse al respecto de que Chucky finalmente desaparezca, porque no está seguro de cómo será su vida sin él. Después nos enteramos que el Vaticano rechazó el exorcismo, y así es como vulcan al padre Bryce por su propuesta. ¡Ah, carajo! Así que plana usar un manual de exorcismo para poder ayudar a los chicos. Así es, te prepara la ropa bien facherita para la ocasión, y se va a trabajar. Mientras tanto, la hermana Ruth descubre el frasco de pastillas de Lexi, y planea castigarla, a pesar de que la niña jure que ya las dejó por completo. En otro lugar, Chucky trata de manipular a su hija Glenda para que lo libere, pero ella comienza a interrogarlo para saber más de su pasado. El muñeco parece evitar la situación, a lo que Glenda se desespera, y lo acusa de ser igual que Tiffany, ya que es violento y psicótico, por lo que decide considerarse huérfana, y se aleja. Luego va a confesarse con Bryce, donde le pide que ore por el alma de su hermano gemelo Glenn, porque lo extraña mucho, además de revelar que mató a alguien. Después, mientras Bryce se preparaba para el ritual, Jiggle asegura al Chucky bueno, supuestamente, que su alma no irá al cielo como esperaba. Después, Bryce hace una oración para bendecir el agua, y la tira sobre el muñeco mientras recita unas palabras. Sin embargo, el Chucky enfermo reacciona furioso, dice que no tiene miedo de irse al infierno, y se ríe como todo un psicópata. ¿Y yo soy el enfermo? Sí, definitivamente estás bien pinche enfermo, Chucky. A todo esto, Glenn intenta decalmar a la muñeca con el alma de Jennifer Tilly, y esta comienza a liberar sus ataduras, mientras Tiffany se distrae hablando. Luego sale corriendo, y Tiffany va tras ella. ¡Corre, perra, corre! Pero de repente, Jennifer es atropellada por un camión, que la revienta en mil pedacitos. ¡Ay, pobrecita! F por Jennifer Tilly versión muñeca. Por su parte, el padre Bryce sigue con el exorcismo junto a la hermana Katherine, pero el muñeco comienza a provocar a los chicos. Entonces todo recita los pasajes del ritual, hasta que el Chucky vomita sobre Bryce. ¡Qué asco! ¡Qué puerco! Luego el muñeco se burla de Nadine, del niño Gary, y se burla de Jake por sus peleas con Deon. En ese momento, su cuerpo se retuerce, y de repente se desmaya. Bryce ordena al espíritu dejar al muñeco, pero Chucky lo sorprende, y le muerde el labio haciéndolo sangrar. Cuando Nika mira la sangre, el alma de Chucky que tiene dentro se activa, pero Kylo golpea rápidamente para traer de vuelta a Nika. ¡Bien hecho! Luego le cubre los ojos para que no vuelva a pasar algo así, y Bryce sigue recitando distintos pasajes de la Biblia. Chucky provoca a Glenda, pero Bryce le tira más agua bendita, y juntos recitan el conjuro, aunque nada parece hacer efecto. De repente el Chucky se libera de las ataduras, y comienza a flotar, mientras los demás intentan expulsar su alma, hasta que el muñeco se detiene, y cae de golpe. Ahí el padre Bryce comienza a reír como un psicópata, y se revela que el alma de Chucky ahora se apoderó del cuerpo del sacerdote. ¡Wow! 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 Este intenta luchar contra el espíritu, pero Chucky los explotará en mil pedazos, llenando completamente el lugar de sangre y trozos de su cuerpo. Y sí, lo siento, me encantaría mostrarle las escenas tal cual, pero ustedes ya saben, políticas del querido jefe YouTube. Poco tiempo antes, Bryce se confesaba con Katherine, y habla sobre cómo utilizó su cargo de sacerdote para recibir alabanzas de los demás. Sin embargo, Katherine decide no castigarlo, y Bryce se larga a llorar por la culpa que sentía. Ahora Nika recita un conjuro para pasar su alma de Chucky al muñeco. Luego vemos cuando se confesaba con Bryce, y revela cuánto odia a Chucky, a Tiffany, y a ella misma por no haber podido detenerlos. El sacerdote responde que el odio es un veneno que la va pudriendo de a poco, así que debe dejarlo salir. Durante el ritual, Nika empieza a convulsionar, hasta que se desmaya de repente, y el muñeco despierta. Mixtel intenta agarrarlo, pero Andy se lo da a Jake rápidamente, quien trata de ahogarlo en agua bendita. Sin embargo, Ruth entra con Lexi de Ren, y obliga a Jake a entregarle el muñeco. Y pues la hermana Ruth sigue creyendo que el Chucky es una manifestación de Dios, por lo que salió a Mixtel para salvar al muñeco, lo que sorprende a Andy y Kyle. Entonces Mixtel toma al Chucky y se lo lleva, mientras Ruth arrodilla a Lexi para matarla. En ese momento, Glenda salva a la joven lanzando un cuchillo directo al ojo de Ruth, terminando así con ella ahí mismo. Y si nuevamente me encantaría mostrarte la escena tal cual, está bastante brutal, pero lamentablemente ya se lo saben. Luego Andy toma su arma y corre hasta la doctora, hasta que logra alcanzarlos y dispara al muñeco, reventando su mandíbula. Mixtel lo deja caer y ella escapa, mientras Chucky sale corriendo para otro lado. Andy no lo deja ir, y le llena el cuerpo de balas, terminando con el muñeco de una vez por todas. De verdad, no creo que vaya a decir esto. Pero F por el Chucky. Ahora todos unidos observan a Chucky dar sus últimos respiros, mientras intenta dar sus últimas risas diabólicas, antes de irse para el otro lado. Luego Glenda se sienta en un banco de la iglesia y saca el cuchillo de su padre para poder observarlo por un momento. Después los tres amigos finalmente queman el muñeco, mientras Andy y su hermana hablan sobre lo que deberían hacer con sus vidas, ahora que el muñeco ya no está. Y si así vamos la escena final de la segunda película, donde los hermanos salen de la fábrica del muñeco, preguntándose lo mismo. ¿Estás llorando? No. Sí. Por su parte Nick aprovecha de fumarse unas hierbas felices para poder despejarse y lo comparte con Glenda mientras hablan sobre su futuro. En ese momento Tiffany junta al muñeco y Glenn llegan y las hermanas se reencuentran. Glenda les cuenta que Chucky ya no está y Nick saca su arma para vengarse de Tiffany, aunque justo ahí Glenn se arroja y se sacrifica por su madre. Glenda y Tiffany se apuran a cargar su cuerpo herido en el auto, mientras Nick se desespera al ver que falló el tiro y las sobrevivientes de la familia de Chucky se largan de allí. Unas horas atrás la doctora Mixter se confiesa con Bryce y le revela que ya descubrió la verdadera fuente de la vida eterna. Así es que finalmente vemos a Mixter feliz mientras escapa en su auto a pesar de haber perdido al muñeco, ya que comienza a reír de manera bastante enferma, demostrando que el alma de Chucky sigue viva, pero ahora dentro de su cuerpo. Chucky Capítulo 8 Chucky y Mixter se divierten recordando a los adolescentes que traumaron y en un flashback vemos que el muñeco la traicionó para hacer el ritual y poseer su cuerpo justo antes de que Andy corriera tras ella y disparara al juguete en la mandíbula matando a la verdadera Mixter de esta manera. Luego Chucky abre una caja fuerte donde tenía escondido un último muñeco al que podrá transferir su alma. ¡Ah, carajo! Por su parte en una reunión de adictos, Lexi revela que por culpa de la presión de su madre comenzó a consumir pastillas, ocultando que en realidad sucedió para escapar del miedo a Chucky. Así llegan las fiestas navideñas, Lexi invita a Jake a pasar las fiestas en casa y sorprende a su madre avisando que también invitó a Devon, por lo que ésta se fastidia al haber arruinado su transmisión en vivo por Instagram. Luego de recibir un regalo de Devon, Jake sale de compras, cheque se siente en deuda con él, mientras Caroline y su muñeca escuchan en las noticias que el internado católico fue cerrado permanentemente a raíz de los incidentes actuales. A todo esto, Glenda visita a Glenn en el hospital, recibe el llamado de su madre, y le dice que a su hermano solo le quedan días de vida, por lo que deberán intentar algo extremo. Presiento que va a pasar algo feo. Por otro lado, el Chucky ya transformado en muñeco nuevamente, revisa una revista para comprar la mejor motosierra con su tarjeta como regalo de Navidad. Michelle hace un envío de Instagram para mostrarle a sus seguidores cómo decoró su casa para las fiestas y enseña la muñeca de su hija como el bebé Jesús. En el hospital Tiffany se filtra vestida de doctora hasta el cuarto de Glenn, y Glenda saca el muñeco y un libro sobre rituales vudú. Pero de repente aparece un policía entrometido a quien deben asesinar dando electrochoc hasta prenderle fuego. Ambas celebran la Navidad de esa manera y luego la madre se va con la valija, mientras una enfermera entra al cuarto y se aterroriza al encontrar el cadáver rostizado del policía y los cuerpos sin vida de Glenn y Glenda. Ya en su casa Tiffany maquilla a Glenn y lo deja bastante precioso. Soy una chica linda. Y pues este le dice a su madre que tiene ganas de viajar al exterior, por lo que se despide de ella y se ofrece a llevarla hasta la oficina del correo. Durante el 24 de diciembre Jake regresa a casa de Lexi con un gran regalo para Devon, que es un equipo de podcast profesional. Pero a él, a pesar de agradarle por el lindo gesto, le dice que dejó de hacer podcast hace más de un año. ¡Avícenme! Ya en la escena de Nochebuena, Michelle aprovecha a tomar una foto de los jóvenes en la mesa y Jake se pone a discutir con su novio por sentirse ofendido al notar que no le gustó el regalo. Sin embargo, Devon le reclama que solo lo hizo para sentirse mejor consigo mismo en vez de pasar tiempo de calidad juntos. Cierto, cierto. Todo eso arreina el clima de la cena, así que Lexi aprovecha de disculparse con su madre por echarle la culpa de todo lo que salía mal en su vida, ya que no se daba cuenta que Michelle también intentaba esconder su dolor. Y pues ahí ella se emociona y se disculpa por los errores que cometió al criarla. Sí, todo bastante bonito. Debe ser el espíritu navideño. ¡Ay, qué bonito! Sí, hasta la misma Karolai menciona que todo eso fue un gran milagro navideño donde pudieron ser honestos y ahora disfrutan de la cena. Esa noche Lexi habla con sus amigos sobre si podrían olvidarse de Chucky cuando crezcan, pero Jake responde que deberán aprender a vivir con ello. Luego se disculpa sinceramente con Devon, ya que no cree hacer lo suficientemente bueno para él. Así que su novio la acepta y ambos se dan un dulce beso de buenas noches, entonces se dejan llevar por la pasión navideña y se van a descansar más unidos que nunca. Y así la casa de los Klos está preparada para la llegada de Santa Klos, pero en vez de eso reciben a un Chucky que parece armado con su moto sierra por la chimenea. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Chucky se come las galletas mientras leía una carta de Karolai que era para Santa, mientras Tiffany llega a la casa buscando la muñeca de la niña. Al no verla en el jardín se infiltra la casa donde Chucky intenta atacarla por detrás. Sin embargo, justo en ese momento Michelle escucha ruidos y baja a ver qué pasa, por lo que el muñeco escapa y ya se sorprenda al encontrar a la actriz Jennifer Tilly en su hogar. Y pues esta se emociona completamente. Tiffany le dice que llegó buscando una muñeca rara que necesita desesperadamente para ofrecer a la caridad. Así que Michelle acepta emocionada y aprovecha a sacarse una foto del momento, aunque sin darse cuenta que el Chucky está detrás suyo listo para atacar. Así, cuando ella empieza a grabar a Tiffany, el muñeco se lanza sobre ella y la atraviesa con la motosierra llenando la sala de sangre mientras divide su cuerpo en dos. Definitivamente una muerte bastante brutal que lamentablemente no puedo mostrarte aquí en YouTube. Chucky le revela a Tiffany que ahora se encargará de los niños, excepto por Karolai, ya que cree que tiene potencial. Además le pregunta por Glenn y Glenda por qué quiere castigarlas por haber desobedecido. Mientras hablaba, Lexis arroja sobre el muñeco llena de ira por lo que hizo su madre y ella se encarga de destruir completamente al último muñeco Good Guy. Uy, este episodio está bastante brutal. Ahí la Tiffany aprovecha el bug para subir al cuarto de Karolain y robar su muñeca, pero es sorprendida por Jake y Devon que la apuñalan con un cuchillo y la terminan acorralando. Ahí Devon estaba por llamar a la policía justo cuando Karolain sale de la habitación y le da un cuchillo a Tiffany. Ella amenaza con lastimar a la niña a menos que tiren sus armas y luego se la lleva ya que Karolain fue manipulada por Chucky al contarle que fue adoptada y por eso nunca perteneció a esa familia. Lexi le revela que mató a Chucky y la niña Cross le advierte que se arrepentirán de lo que hicieron justo antes de irse con Tiffany y la muñeca. La policía llega tarde a la escena del crimen, recorren y toman evidencias mientras Lexi todavía se siente impactada al darse cuenta que se volvió una huérfana y pues todo lo ocurrido con su hermanita pequeña. Un oficial les toma declaraciones para saber lo que ocurrió y les dice que deberán encontrar un lugar donde vivir ya que ninguno tiene parientes cercanos. En ese momento Rachel llega para llevarse a los niños a un lugar seguro y ellos le piden ayuda para encontrar a Karolain. Y pues ahí le revelan todo lo que sucedió con Chucky para ponerla al día de la situación. Tres semanas después Tiffany está en el cuarto con la niña y recibe el llamado inesperado de Nika quien se disculpa por lo que pasó con Glenn y se alegra de saber que ella está mejor ya que el muñeco la llama una vez por semana para hablar. A pesar de eso Nika le asegura que nada cambió entre ellas y que todavía seguirá buscándola para torturarla hasta morir. Por eso le advierte que le dará una pequeña ventaja inicial para escapar mientras le demuestra que la observa desde un edificio lejano. Más tarde Tiffany hace el ritual con la muñeca para poseerla aunque al principio no parece funcionar hasta que Bella se levanta se quita los lentes de contacto se arregla el rostro y el cabello y revela ser en realidad el Chucky disfrazado. ¿Qué carajo? Ahora saca su cuchillo y se acerca a Tiffany para apuñalarla hasta la muerte. Finalmente Chucky canta a su público que una bella canción navideña desde el sillón de la casa de Lexi mientras recuerda todos los sucesos perturbadores que vimos durante toda la temporada con todo tipo de rituales muertes, explosiones y mucha, pero mucha pero, pero, pero que mucha sangre por todos lados. De esta manera el muñeco maldito nos desea unas felices fiestas y se despide hasta la próxima temporada. Feliz Navidad y el mundo animal y feliz año nuevo. Y nada más amigos este ha sido el super resumen que he decidido hacer de la serie completísima en un solo video. Y pues si es que el video te ha gustado te quiero pedir por favor que dejes tu grandísimo like y me comentes el emoji de un cuchillo para ver si es que te viste el video completito. Y pues como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y hacer recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí sin nada más que decir hasta pronto Bye